Este trabajo que hemos estado haciendo con el profesor Mario Nostrosa y el profesor Mario Mianos. Para entender este trabajo, lo principal es entender qué son las proteínas. Las proteínas son moléculas claves para la ananía, tienen una infinidad de funciones y están construidas con bloques básicos llamados aminoácidos. Por ejemplo, está la hemoglobina o el colágeno, que son ejemplos. Las funciones de las proteínas dependen de su estructura de TN. Los enlaces de estos aminoácidos tienen capacidad de retracción, lo que permite que la estructura de la proteína tenga muchas formas posibles. La forma 3D de la proteína es la estructura de mínima energía en la ananía. El problema 3D-PCP es determinar la forma 3D de la proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Hay más genes decodificados que estructuras 3D de proteína determinadas experimentalmente. Y esto ocurre porque los métodos experimentales son muy caros y son lentos. Muchos problemas de la bioinformática se pueden abordar como problemas de optimización. En particular, este problema se puede abordar como problemas de optimización multijinio. Entonces, la pregunta de investigación es cómo podemos mejorar esta predicción con el tercero técnico de optimización multijinio. Y el problema básicamente es tomar la cadena de aminoácidos y obtener la estructura TN. Las funciones de energía son las funciones objetivas de este problema. Menores valores de energía indican que la estructura es mejor, por lo tanto es una minimización. Las funciones de energía que ocupamos en este trabajo fueron Taladis y Sasa, que evalúan aspectos distintos de la estructura. La optimización multijinio básicamente es optimizar en varios objetivos simultáneamente. Una clave para entender este concepto es entender el concepto de dominancia y el concepto de frontera de Maneto. Para este tipo de optimización existen distintos algoritmos. Algunos de ellos son los algoritmos evolutivos, muy objetivos, que obtienen muchas resoluciones dentro de la estructura de Maneto. También es clave para entender este algoritmo que es lo que significa ordenamiento no dominado y necesidad de soluciones y emitimos. Un ejemplo de este algoritmo es el indicador que se ocupaba en este trabajo y que básicamente tiene dos etapas principales que son el ordenamiento no dominado y la distancia de asignamiento o grown-in-instance. Nuestra potencia fue generar nuestro algoritmo, más una búsqueda local, más el APL, más la función de energía Taladis y Sasa, obteníamos mejores resultados que el trabajo de Maneto, cosa que se confirmó. Para medir la calidad de los resultados, utilizamos el libre volumen que permite comparar fronteras y el RMCD y GDT que permite comparar las estructuras transversionales con las estructuras experimentales. Las experimentaciones fueron de un millón de velocidades de energía sobre 19 proteínas, con un total de 31 ejecuciones por cada una. Y bueno, básicamente lo que obtuvimos fue que al utilizar por separado Sasa, obteníamos estructuras con un buen plegamento, pero sin una reconstrucción adecuada de la estructura secundaria y al utilizar solamente Taladis, lográbamos reconstruir la estructura secundaria, pero no plenamente. Entonces, al combinar estas dos funciones de energía, obtuvimos soluciones mejores como son las que se ven en la columna de GDT y RMCD. Gracias. 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 Gracias.